Monterrey De los barrios el más querido Por ser el más reinero Sí, señor Barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra del sueño Que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sí, señor Dentro del corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza anochecer Es mi tierra linda Sultana Y que lleva por nombre Sí, señor Ciudad de Monterrey En sus campos Hay naranjales Cubiertos de maizales Con sus espigas de flor En sus valles Hay mezquitales Curvean caminos reales Sí, señor Bañados por el sol En mi canto Ya me despido Cantando este corrido Que es de puro Nuevo León Es mi tierra linda Sultana Y que lleva por nombre Sí, señor Ciudad de Monterrey Ciudad de Monterrey